¡Suscríbete al canal! Y lo que hiciste Esa fortuna asciende a 850 millones de euros Esto sin contar, lógicamente, todo lo que hiciste Resumiendo lo que dice es que para que usted sea la heredera de esa fortuna Tiene que fundar una escuela de arte en el país Con las mismas bases y condiciones que su par en Italia La gran escuela de arte en Siracusa ¿Dónde tengo que firmar? ¿A usted le parece que con este adelanto de dinero yo puedo abrir una escuela? Pero ni para un que ojito me alcanza ¡Suscríbete al canal!